¡Suscríbete! Lo dijo Bukowski, lo dijo tu padre La policía siempre tira al aire Y siempre hay un negro colgando con su balde Cuatro chicos en una estación Cuatro chicos en una estación Cuatro chicos en una estación Y a nadie le gusta la represión Cuatro amigos en una estación Cuatro amigos en una estación ¿A quién le gusta la represión? A nadie le gusta la represión Hoy en el show entonces nos drogamos Entre grandes estrellas nos damos la mano Pero mientras tanto un milico ignorante Le pega a un chico que duerme en la calle ¿Cuál es el futuro de ese chabón? ¿Cuál es el futuro de ese chabón? ¿Cuál es el futuro de ese chabón? Yo que mierda sé, boludo Voy a contarles una buena historia Se trata de un loco que mató a la novia Y después corta sus venas Y cruza la frontera Voy a contarles una buena historia Voy a contarles una buena historia Un alcohólico sin memoria Chupa de más y viola una nena Los vecinos lo mutilan y lo cuelgan Voy a contarles otra buena historia Un recién nacido muerto en la vereda La mamá lo tuvo en una casa de lata Desayuno almuerzo y merienda para ratos Voy a contarles otra gran historia Un borracho sin memoria Chupa de más y se coge una nena Los vecinos lo mutilan y lo cuelgan Los vecinos son policías Los vecinos son policías Nos drogamos entre grandes estrellas Nos damos la mano Pero mientras tanto Un cavo ignorante Le pega a un loco que duerme en la calle ¿Cuál es el futuro de este chabón? ¿Cuál es el futuro de este chabón? ¿Cuál es el futuro de este chabón? Yo que sé Hoy hay show